Que celebraban el cambio del solsticio. Y aquí donde tiene que ver lo malo o lo diabólico o lo... Pues todas estas semanas previas al 31 de octubre tienen una preparación. Y curiosamente se robaron varios simbolismos. O que me comentaban, no salgas el 31 porque el diablo va a ir por ti y yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero a veces es como que es demasiada comedia. Las de... No me gusta reír tanto. ¿Cómo se llaman estas? Como la película de Los Otros. Suspenso. Y a suspenso. ¿Cuál es Susan? A llamar la atención, no, tampoco soy de terror. Más comedia de esa... Me llaman más la atención. Y a mí sí me son películas favoritas son las de terror, definitivamente. ¿Qué va a ser más extraño, eh? Pero, ¿sabes? Está bien curada porque yo siempre le argumento a todos de que son las mejores películas porque son las de películas más difíciles de hacer. Para que sean buenos. O sea, fíjate a los Oscars. En los Oscars, ¿cuántas películas de horror han ganado el Oscar? Es que no miran los Oscars, pero... O sea, por lo menos que tengo aquí la mente. Es que más bien han sido películas como de... Este... ¿Cómo se llama? De aventura. Se lanzan en el avión y dan como 50 vueltas. De hecho, no tanto. Las que más ganan el Oscar, definitivamente, son los dramas. Las dramas son las películas más sencillas de hacer. Siempre hay dramas. Y en los Oscars siempre son dramas históricos. O sea, con alguna característica de época. Y, o sea, realmente está orientada a la Primera Guerra Mundial. Sí. O la Segunda Guerra Mundial. Todos los años. O sea, te puedo decir, Oppenheimer. Te puedo decir, de los años pasados, Door Kick. All Quiet on the Western Front. El Soldado Ryan. Buenas películas bélicas siempre pasan en los Oscars. Pero películas de terror... Nunca. Es muy raro. No, sí pasan. Sí pasan. De hecho, el Silencio. El Silencio y los Inocentes. No. It no. Ah, ok. El Silencio y los Inocentes, sí. Pero es el cine de terror. Es considerado de terror. El cine de terror. ¿En serio? Sí. Ah, porque yo la vi y me causó terror. Sus besos, sí, pero terror no. Sí, pero te digo, para mí siempre se me ha hecho como de las mejores películas. O sea, la de categoría de terror, porque son muy difíciles de ser y para que sean buenas está complicado. Y cuando resultan ser buenas, son muy, muy buenas. Yo la única que vi, y más o menos la vi porque estaba así, es la de Texas, algo así de Texas. Masacre. Masacre de Texas. Sí. Y fue porque dijeron que era basada en la vida real. Y dije, ay, pues tengo curiosidad, qué rollo. Más o menos. Más o menos. No supe, pero sí, sí me dio miedo. Pero bueno, sabes que en realidad las películas de terror no estaban así como ligadas con el tema del Halloween. Hasta que salió la película de Halloween. No. ¿Cómo? A ver. Hay una película que se llama Halloween. Ajá. Carpenter. Ajá. Que el asesino es Michael Myers. Ok. Después de esa película se empezaron a sacar películas de terror en octubre. Y a categorizar. De hecho, los disfraces no se usaban así como de personajes como Freddy Krueger o Asesino. Ok, sí, 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 sí. Hasta que salió esa película. Antes eran máscaras de plástico, como de lobo, vampiro, cosas más viejas. Y hasta que salió esa película en específico, la primera, de Halloween, fue cuando ya empezaron a integrarnos. Empezó a tener ese auge. Empezó a tener ese cambio. Ya, ¿a qué se debió? Bueno, ustedes, desde su punto de vista, ¿a qué creen que se debió? Mercadotecnia. Fue un puro mercadotecnia. Ok. Aprovecharon como para poder meter este, ahí, pues, un gasto más a la vida diaria. Bueno, no a la vida diaria, a una época en específico. Y por eso lo ponen en octubre, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. Por esa película. ¿Sí? Ok. O los disfraces. Pero ya les platicamos un poquito más de los orígenes del Halloween. Y bienvenidos nuevamente a un episodio más de Saudatología. Mi nombre es Carlo Maximiliano. Soy sulfisioterapia de confianza. Hoy nos acompaña... Mauricio Parra. Sacerdote. Sacerdote, sí, sí, sí. Sacerdote. Tanatólogo, ¿no? Tanatólogo también. Muy bien. Y Iliana Aguirre, su tanatóloga de confianza. Pero bueno, entonces, ¿qué tanto se ha aprendido? Porque yo sí sé bastante para ese tema. Pues más o menos, en especial por el hecho de las ideas que yo tenía de Halloween. Ideas que se me inculcó de muy chiquita. Y que ahora, conforme fui viendo un poquito más el tema, fue como que, ah, caray, sí cambió un poquito mi perspectiva. Porque a mí me dibujaron un Halloween muy tétrico, pues muy... Sí, 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 estigmatizado. Pero tienes razón para que lo estigmatizaran. Que, híjole, no recuerdo exactamente muy bien, pero lo vamos a mencionar más adelante. Pero bueno, te platico que realmente Halloween es una mezcla como de dos... ¿Colduras? ¿Dos ideas? Dos ideologías. Es la del Samhain. No sé si lo habías escuchado alguna vez. No, hasta que estudié más en el Celta. ¿Te habías escuchado de ella, Mauricín? No, Mauricín. ¿No? Pues mira, resulta que es una fiesta de origen celta. Los celtas estaban en la parte de Europa, en Europa Central y en la parte occidental. Más que nada eran pequeños grupos que celebraban el cambio del solsticio, porque para ellos había dos solsticios. El solsticio de la oscuridad y el solsticio de la luz. Cuando dura más la oscuridad y cuando dura más la luz. Cuando dura más la luz, que son climas cálidos, que es Primera Guerra Verano. Y cuando son los solsticios oscuros, que es el otoño y el invierno, cuando se van las cosechas, cuando los animales no se reproducen, cuando pelean contra la muerte, literalmente. Y de hecho, de ahí van haciendo un poco más la cultura. O sea, esto ya tiene más de dos mil años, ¿eh? Muchísimo más. Muchísimo más. Desde antes de Cristo. Claro. Y más que nada era eso. Era un festejo de cosechas y creencias en múltiples diosos. Ahí, más que nada, como te digo, era el temor a morir. El enfoque que le daban era de, llega el invierno y como ya no va a haber todas estas cosas, tenemos que empezar a cosechar. Era una festividad para cosechar el Samheim. Pero era más bien porque se acercaba la sequía, ¿no? Sí, exacto, porque se acercaba la sequía. Y a manera de ellos festejarlo, pues, tomaban alcohol, que realizaban un par de sacrificios. Sacrificios humanos no se encuentran realmente en muchos... ¿Porque los sacerdotes ruinas? Ajá, no se encuentran muchos con momentos históricos de que se hayan realizado sacrificios humanos, pero no lo que se hayan hecho. Lo que más significaban eran animales y también dejaban ofrendas de comida para que los dioses se apedaran de ellos y alejan los espíritus malignos. De hecho, una de las cosas que hacían también era esta cosa que era prender una gran hoguera, el bone fire. Sí, 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 sí. Este, que era como para poder bailar o hacer... Sí, era para bailar, ahuyentar y también... Ándale, ahuyentar, es una palabra. Pues, prevenir que atacaran los malos espíritus. Ajá. Realmente era eso. Le decían bonfire como fuego hueso porque también ahí quemaban parte de los sacrificios, los huesos de los animales que llegaban a sacrificar. Y era una cosa muy curiosa porque, digo, estos sacrificios eran para ofrenda. Realmente pura, pura ofrenda. Y lo que llegaban a hacer también era estos panes, que vamos a hablar un poquito más adelante de ellos, el pastel de alma, el soul cake. Ajá. Y lo que hacían la gente es que tocaban las puertas para brindarles unas oraciones a las personas, sus bendiciones, darles sus bendiciones de... No te van a atacar los espíritus y las personas, este, tus familiares van a estar bien a cambio de estos pasteles. Y se los daban. Ok. Y luego tenían esta costumbre, los, este, celtas, de Moomin y Cuisin. Cuisin. Que dice que saben medio raros el Moomin. El Moomin es, tíncamente, un actor enmascarado. Realmente también es una práctica que se realiza para ellos en Navidad. Y era también recreación de eventos. La gente se vestía. Al igual que... De hecho, cuando hacían algo de las fogatas, también traían máscaras. Sí. De hecho, estaban interesantes cómo se vestían. No sé si no las puedes buscar ahí en la imagen. También, este, puedes buscar Sandhye y te van a salir ahí imágenes. Ajá. Y por ejemplo en el Wisin también. O sea, eran disfraces elegantes, representaciones. Y ellos se vestían más que nada para que los espíritus no los pudieran ver. Para reconocer. Ajá, para reconocer. O sea, iban caminando por las calles durante tres días. Este, si iban a salir a hacer alguna cosecha o alguna festividad, iban siempre vestidos o alegóricamente de fantasmas o monstruos. Ajá. Para que no los atacaran. Pues, realmente era el puro pavor y el miedo a la muerte. Le huían, pues. Por eso era... Sí, sí, sí. Era eso. Fuera de ahí, era la idea de lucir como espíritus y poder, este, evitarlos. Entonces, la gente iba vestida, tocaban las puertas, pedía, este... El pan. Daba oraciones. Ajá. Brindaban el pan. Y también lo que hacían algunas familias es que dejaban alimentos en la sala o en el comedor para, este, los espíritus amigables que serían de su... de sus familias. Ajá. Entonces, el Sankheim se practicaba a finales de octubre, entre el 31 de octubre, el 1 de noviembre y el 2 de noviembre. Ok. Y, digo, ellos consideraban que los espíritus cruzaban a nuestro mundo porque es donde más se borraba la línea. Cuando entraba este tema de la muerte, de todo lo que implica el invierno y la falta de cosechas y termina esta parte calurosa del verán. Ajá. Entonces, estos pasteles que realizaban, lo que hacían es que les ponían una pequeña cruz. No exactamente como una cruz religiosa, simplemente una cruz como el señal de que esto es un pastel destinado para apaciguar a los dioses, para apaciguar a todos estos espíritus. Ok. Y ya con eso, pues, se creaba la tradición de que tocaban por puertas, recababan dulces y ya, pues, simplemente se veían protegidos ante todos los males que les recubrían. No sé si alguna vez habías escuchado de todo esto. Sí, yo sí, aparte, no, de momento no me recordaba el nombre de Zancain, pero sí, todo esta parte histórica de la parte druida, la parte celta, cómo fue, fue esta, pues, tradición o inculturación que se fue teniendo directamente de aquellos países. Y, por ejemplo, la religión o la ideología católica cristiana, ¿cómo tiene el hecho del Halloween, de esto que estaba mencionando? Si lo vemos desde una parte ya religiosa, pues, ciertamente, el Halloween, precisamente, la víspera de todos los santos. De hecho, es una, en el ritual antiguo de la iglesia, se presenta el 31 de octubre con una liturgia especial, precisamente para prepararse el primero de noviembre, el recordar a todos los santos. Sí, el salmo, ¿recuerdo ser el 126? Sí. Ok. Qué buena memoria. Sí. Y se hacía unas vísperas y se recordaba, precisamente, en el templo, la parte de la santidad de la gente, a la que está llamada la gente. Ya, propiamente, y aquí hablo un poquito ya más desde la parte del estudio, tú, Ileana, que sabes que también me desempeño desde la parte del exorcismo. Ajá. Pues, ahí viene también una parte buena y una parte, pues, no tan buena, una parte más negativa. Ajá. Ya estamos hablando directamente los, ahora sí que los adoradores del demonio, pues, todas estas semanas previas al 31 de octubre tienen una preparación. Ajá. Cinco semanas previas al 31 es una preparación y esa preparación viene, pues, es un, algo que se puede perder dentro del, del propio origen o del propio tiempo, porque no hay, como tal, mucho documentado. Pero, viene, en Estados Unidos, algo más reciente, algo más conocido con, ya murió esta persona, el fundador de la iglesia satánica en Estados Unidos, Santón Lavey. Ajá. Yo la, él escribe lo que le llamamos nosotros la Biblia satánica. Ok. Un libro que, no, no recomiendo que lean, porque es muy pesado y se tiene que tener una perspectiva muy, muy pesada, vamos a decirlo así, para poder entender ciertas cosas que vienen en el libro. El libro. Y estamos hablando que esta preparación de cinco semanas viene como una especie de liturgia continua, desde que viene lo que llamamos, así como nosotros en la iglesia tenemos, pues, y el bautismo. Ajá. Ellos también tienen, de alguna manera, su propia liturgia bautismal. Ok. Y, eh, la liturgia bautismal de ellos, no la digo porque es una, eh, digamos que es una cochinada, es, son cosas que no, no como se hace harían. Eh. Y, prácticamente, algo resumido es como si agarráramos agua del drenaje y empezamos a aventar la edad sobre la gente. ¿Qué bien? Viene esa preparación, una renuncia, si tú como nuevo miembro quieres entrar al, a la secta, vamos a decirlo así, pues tienes que llevar un proceso, te lo tienes que bautizar, tienes que renegar de tu fe, tienes, para que el 31 de octubre en la madrugada, 31, bueno, el primero, 30 para el 31, tienen una, una liturgia que le llamamos misa negra, que es la contraparte de lo que en la parte católica tendríamos como la misa. Ok. Y ahí, a lo largo de esta preparación, como decías, con los ruidas, viene ese sacrificio de animales, sacrificio de, ofrenda de, en especie, la parte de la, de los frutos o de ciertas cosas, pero aquí sí podemos decir, en base a testimonios que ha habido de gente que se ha salido de estos grupos, donde sí implica la parte del sacrificio humano, donde aquí sí, Apple sí implica eso, tanto de, y dentro de esta preparación viene una mujer que se presta dentro del grupo, prácticamente llega un momento donde se hacen orgías incluso, y una mujer en especial es destinada para quedar embarazada, y el 31 se hace el ritual, el ritual más importante dentro del calendario de ellos. ¿De qué? Bien, esta, a lo mejor esa curiosidad o ese no, negación a veces de la realidad, de esta otra realidad, que ahora sí, desde el punto de vista, quien tiene estudios de demonología de exorcismo, quienes hemos, por alguna situación caído en estos estudios, vemos qué pasa en esas situaciones. Lo que la iglesia, que fomenta, ok, retomar esa parte de la víspera de todos los santos, incluso hay comunidades o parroquias que buscan mejor para no exponer a los niños a ciertos peligros que puede haber, porque al final del día, es cierto que los niños, los papás, llevan a buscar a los dulces, pues de una manera sana, que se divierte el niño, que disfrute, que estará con los amigos, el dulcecito, y las parroquias lo que han adoptado es hacer unas especies de quermeso de reunión de juegos, que le llaman los Holy Wings. Sí, cuando se visten de que es un papá, el santo, para en la misma comunidad, para que ahí mismo, pues puedan convivir entre ellos con los niños, se les dé el dulce, participa la familia incluso, para mejor no exponer tanto, porque si lo vemos en ciertas estadísticas, es una época donde también, a veces, y tú lo has de haber visto en las páginas de adopción de mascotas, que dicen, y no, que gatos negros, y que cierto tipo de animal no den adopción en estas, en estas etapas, porque en base a todo lo que hacen estos grupos, hay ciertos sectores, mejor, un poquito más marcado en ciertos sectores de Estados Unidos, donde viene esa desaparición de niños incluso. Bueno, qué fuerte es. Qué extraño, digo, la verdad es que yo lo investigué más por el lado histórico, pero me agrada que también nos aportes del lado religioso. Vamos a pasar a comerciales, porque se nos está yendo el tiempo y no hemos pasado ni uno. Solo para recordarles, el seguirnos en nuestras redes sociales, búscanos en YouTube como Saudotología en Crea la TV, darle click a la campanita, ponerle like en el video y dejar su comentario. También nos pueden buscar en Crea la TV, ya sea por medio de Facebook e Instagram, y poder estar al tanto de todos nuestros videos y publicaciones. Juguetería de Jessica Granillo, donde encontrarás todo tipo de juguetes para fechas importantes como cumpleaños, Navidad, Día del Niño, Primera Comunión, entre otros. Para mayo, información comunícate al E686-265-3799 con Jessica Granillo. En Luna Nueva, ofrecemos el masaje terapéutico a cuatro manos, donde Erika y Eduardo trabajamos juntos para liberar tensiones y promover una profunda relajación. Este tratamiento te ayuda a combatir el estrés y mejorar tu bienestar general. Regálate este momento de cuidado personal y sé feliz. Visita nuestras redes sociales o nuestra página web www.lunanueva.com.mx Haz tu cita. ¡Gracias! 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 ¿Y nos recomiendas? ¿Sabes qué se me hace por eso? ¿Qué? Por ejemplo, para el nombre de Halloween, hicieron una síntesis de el, este, Al-Halop-Zib, que es el Día de Todos los Altos, de hecho lo estábamos platicando hace rato. En realidad, este, como tal, Halloween, buscaron bautizar cuando, este, los romanos invadieron la parte europea donde estaban los celtas. Ok. En forma de bautizarlos hicieron este cambio de fecha del Día de Todos los Santos, que si me no me recordaron, un 13 de marzo, por ahí, y lo cambiaron para, este, el 1 de noviembre, para que, pues, pudieran transyacinar a las personas que, pues, dedicaban su tiempo al Sankheim, para acá, para la cultura cristiana, este, católica, y, pues, lo que, el que hizo el cambio, se me recuerdo, fue el Papa Gregorio IV, y realmente fue por eso que empezaron a combinar como las dos culturas donde, ahora el 31, las personas se vestían, este, con trajes, y hacían algunos rituales que vienen inculcados dentro de la parte cristiana. Sí, sí, hizo una inculturación, tanto la parte cultural, para no perder la, las tradiciones que tenían ellos arraigadas, dándoles un tinto precisamente de evangelización dentro del aspecto cristiano. Sí, parecido a lo que hicieron con el Día de los Muertos aquí en México, y, de hecho, esta tradición se mudó, desde cuando, parte de los indoneses se fueron a la parte de América, y ahí es cuando se americanizó más, y ya fue cuando se creó, como tal, el Halloween, fue el Halloween, mezclado con el Sankheim, y sintetizado, pues, se creó toda esa cultura donde la gente se viste, pedía truco de dulce, que en realidad era cuando la gente iba y pedía, este, oraciones a cambio de algún postre, y, curiosamente, se robaron varios simbolismos de, tanto del lado cristiano, como del lado, este... De Celta. Celta. Ajá, Celta. De hecho, aquí le tengo una lista de simbolismos, uno de ellos son, este, los murciélagos, no sé si han visto que, pues, el murciélago es representativo de Halloween en varias cosas, y esto era porque en las hogueras de las que les hablaba, en el bonfire, o bonfire que realizaban los celtas, este, pues, atraía la misma fugata, muchos insectos, y al atraer muchos insectos dentro de un bosque, lo que pasaba es que llegaban, este, murciélagos, y se comían los insectos. Ok. Y ellos creían que los murciélagos eran los espíritus malignos que estaban... Ahuyentando. Ahuyentando con la hoguera. De ahí viene toda la mitología de los hombres vampiros, y también parte de los hombres lobos, porque, por ejemplo, los lobos también se orientaban cuando miraban una fugata, porque sabían que ya había humanos. Empezando a crear todo este rango de espectros o demonios, que también, este, ya venían dentro como de la cultura cristiana, como los demonios, pues, realmente los centros no tenían un concepto de demonios, pero sabían que había espíritus malignos. Entonces, para ellos, esos eran los espíritus malignos. También, en cuanto, por ejemplo, las arañas y las telarañas, las relacionaban con la muerte. Entonces, este simbolismo de las arañas es porque en los panteones o lugares abandonados es donde más las encontraban. Claro. Y ellos pensaban que también eran parte, este, espíritus. De igual manera, pues, con los gatos negros, se familiarizó con las brujas, con la existencia de las brujas, porque se creía que las brujas se transformaran en datos negros, como tipo Nahuales, pues. Era la idea de que, este, tenían poderes sobrenaturales que podrían controlar a los humanos, y ya es como, paso con la Santa Inquisición, toda esta persecución de personas que, este, tal vez tenían características muy extrañas, son las marcas del diablo, ya es que decían que algunos lunares, y cosillas de sí, eran cosas de las brujas. Eso lo vamos a ver un poco más marcado en la parte, por ejemplo, conocidísimo Salem. Sobre todo, eso se va a ver mucho en la Inquisición protestante. De hecho, Salem es el referente más, pues, más enfocado en base a la quema o a la cuelga de brujas, precisamente por esos signos que traían, o por la parte de la herbolaria, que se dedicaban mucho a la naturaleza, que estaban aisladas las brujas, o con lo que ellos creían brujas, estaban, pues, en el medio del bosque, y hacían sus aquelaves, sus ritos, y es parte de, pues, de ese ataque que tenían en su momento los colonizadores, él, por regular eran los alemanes o los ingleses los que tenían esa, esa práctica. Entonces, por eso se relacionan, digo, por eso en estos, en estas fechas de octubre, de Halloween, lo que vienen siendo los murciélagos, las arañas, los gatos negros, son lo más cotidiano, pero también las calabanzas. Sí, ahorita voy a platicar de eso, pero primero te quería platicar de las calaveras y los fantasmas, que también, o sea, las calaveras, porque, indicio, muerte. Esa era invierno, ya encontraste, la gente moría, y ¿qué es lo que dejaba cuando moría? Huesos, te dejaban el esqueleto. Y los fantasmas, cosa que yo no sabía por qué se ponía una manta para representar a un fantasma, ya es que cuando, este, alguien fallece, le ponía una manta blanca encima. Claro. Permite esa representación de eso, de alguien que ya fue llevado por, este, los dioses, alguien que ya fue tomado de esta vida. Sí, la morta. Que ya es, ah, la mortaja, que ya es la transición a la otra vida. Por eso se hace esa representación. Y el último simbolismo al que les quiero hablar es la calabaza, que está muy graciosa e interesante la historia de Jacob Lanter. No sé si la han escuchado. Bueno, te pasé un video, te he platicado un poquito de la historia. ¿Tú ya la conoces? ¿Esta era de Jacob Lanter? No, esa no. Ok, Jacob Lanter se supone que era un señor muy malo, pero muy astuto. Y lo que pasa es que el diablo, el mismísimo diablo iba a ir por su alma. Entonces, Jacob Lanter se lo topó en un bar. Compartieron una comida, una bebida. Y cuando se le reveló al diablo, que era él su acompañante, él dice, Ok, pero antes de irnos necesito pagar la cuenta. ¿Qué tal si te transformas en una moneda? Y se transforma el diablo en una moneda. Y él inmediatamente guarda al diablo en su bolsillo, junto con un crucifijo. Evitando así que el diablo se escape de su bolsillo. Y le hace prometer que lo va a liberar al diablo, si deja de molestarlo por un año. Y dicho y hecho, pasa un año, y ahora se lo vuelve a topar este ya con Lanter al diablo. Y ahora le dice, diablo, tengo una última petición. ¿Ves esa manzana que está arriba del árbol? Sí. Necesito que subas y me la des como mi último alimento dentro de esta vida. Entonces, sube el diablo, va por la manzana. Pero lo que no se esperaba es que Jack Lanter iba a llenar de cruces alrededor del árbol. Para que él no pudiese bajar. Y le dice, hey, ¿qué pasó? No me vas a dejar escapar. Y él le dice, no, me tienes que prometer que no me vas a molestar por otros 10 años más. Si me molestas, pues no te voy a bajar. Y dicho y hecho, el diablo le promete que no lo va a molestar por 10 años más. Entonces, ¿qué es lo que pasa dentro de estos 10 años? Jack Lanter fallece. Así que, en medio del limbo, él va al cielo para ver si le abren las entradas. Y le niegan que le van a abrir las entradas. Le dicen, tú no eres aceptado aquí. Entonces, va hasta el infierno. Y va con el diablo. Y le dice, tú me dijiste que no te molestar por 10 años. Todavía no te puedo tomar. Entonces, lo que él hace es que agarra un nabo. Y al nabo le hace una cara espectral. Le pone, este, le pone como si dice carbón quemado. Para que ilumine. Y con eso, espanta a todos los espíritus mientras está en el limbo. Y evita que el diablo lo agarre. Ok. Y por eso se empezaron a usar el símbolo del nabo. Como, este, para espantar a los espíritus. Los ponían los druidas fuera de sus casas. Para ahuyentar todo mal. Y para ahuyentar el mal. Pues, lo cosa es que cuando llegó esta traición a América. Por parte de los irlandeses. En América no era tan frecuente el nabo. Lo que era más frecuente eran las calabazas. Y decidieron tomar como esa perspectiva. En vez de usar los nabos. Empezaron a usar las calabazas como figura. Y empezaron a atallarles caras. Usualmente las caras son en representación de un espectro. A una persona muerta. O alguna, este, broma. Pues, y fue de ahí de donde nacían. Y por eso le ponen en medio una luz. Una luz, sí. Para ahuyentarlos. Ok. Ahuyentarlos con los espíritus. Para iluminar, supone que el camino. Ok. Yo a veces no entendía por qué las calabazas. Yo creo que se hacía por decir ahí. Somos del centro del país. Es precisamente se ve más marcado. No tanto la calabaza de plástico. La calabaza, la planta, la fruta. Le quitan el relleno y le meten la vela. Y es lo que van los niños. Llevando en la... Precisamente entre el 31 y el 1 de enero. Sí. Y también pues es una cultura más americana. O sea, realmente se ve más al norte. Este tipo de tradiciones aquí en México. Y entre más al sur te vas, menos se va viendo. Incluso también se va viendo menos lo que es la Navidad. La Navidad no tiene tanto peso en el sur como en el norte. Tiene más peso allá, este... Los reyes magos. Los reyes magos. Sí. Sí. Y está interesante ese cambio de cultura. ¿Qué te digo? Este... A veces lo... Quieramos dedicar el Halloween siempre a algo negativo. Siendo que realmente viene de una creencia que en su momento tuvo mucha lógica. Y mucho poder. Que al final de cuentas, el humano trastorna muchas veces las ideologías. Como lo habías comentado en los capítulos pasados. O sea, que por uno lo pagan todos. Sí. Así que hay esas corrientes. Tanto buenas como malas. Y hay quien se puede apegar más a la parte original de las creencias. O la parte original de las... Si no me fue la palabra. Ideologías. Pues no, de ideologías y parte de las... Prácticas. De las prácticas culturales. Entonces, sí. Yo sé como en su momento pues también... Pues lo de las brujas. La gente incidencia, o sea, estuvo letal. Marcó a la iglesia. Sí, marcó mucho. Como también, este... Personas que trastornan estos sacrificios. Que sacrifican animales. Que se llevan niños. Que todo. Realmente no tiene nada que ver con lo que... Que es la... Sí, la raíz. La raíz. La raíz cultural de la que viene. Pero entonces, ¿cómo se viene esa transformación o este cambio de algo que se creía que se hacía para proteger las cosechas o proteger sus bienes? Se transformó en algo maligno, o sea, algo diabólico, por así mencionarlo. Porque, bueno, voy a hablar desde mi experiencia. Este, a mí de chiquita me decían que en esas fechas, como tú mencionaste, serán los sacrificios. Era, este, el robo o secuestro de las personas, era también el hecho de que los dulces los envenenaban o la comida les ponían algo para que tú te dañaras. Pues es que nunca fue algo maligno. Sí, pero ¿cómo se... o sea, se hizo un... Por el choque de culturas. Simplemente tu cultura es diferente a la mía. Y yo lo veo como algo extraño. Así como cuando llegaron las personas de color a América y eran completamente desconocidos y se valoraban como inferiores. Así como cuando llegaron los colmenizadores a América, que estaban en Colón, y que veía las prácticas y las veía como inhumanas. O lo mismo cuando lo pasaba con los nativos americanos. Entonces, digo, es simplemente así, es un choque de culturas, donde tu cultura está mala, la mía está bien. Como lo podemos ver en la actualidad con, no sé, este, el taoísmo, el islam. Ok. Como lo podemos ver con el cristianismo, entre el cristianismo y el catolicismo, pues tienen sus choques. Entre las raíces ortodoxas y no ortodoxas. Que los judíos todavía no lleguen, no ha llegado Jesús. Que los cristianos ya llegó a la segunda edad en el Jesús, pues es simplemente choque de culturas. Realmente nunca fue nada malo Halloween. Y sin embargo, actualmente todavía se tiene esta idea, ¿no? O sea, con esta información yo creo que muchas personas van a decir, ah, ok. Sabemos el... Por si no hay una balanza. Pero aún se sigue viendo el Halloween como algo, como una noche de cuidado, como una noche de, sí, de poder este, esta diversión, pero también con estas precauciones, ¿no? Tener una perspectiva más que nada. Y que la misma gente vaya teniendo un criterio, sobre todo y profundizando en las raíces de cada situación también. Ok. Sí. De cada cultura, de cada... pues lo que se hace realmente. Sí, digo, ¿a quién le... a qué niño le hace año vestirse de batlo? Una de la noche. Y pedí dulces. ¿Dónde está el día público ahí? Y sin embargo hay personas que sí lo ven así, ¿eh? Sí, digo... Bueno, que también vamos a verlo como el lado de mercadotecnia, ¿no? Los dulces... Se van a... No, no pasa lo mismo en diciembre con navidad. Sí, todo es mercadotecnia, si lo llamamos a ese punto, San Valentín. Claro. Día de los Reyes Magos, hasta el Día de la Independencia, digo... Sí, 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 son temporadas de engordar y de generar un dinerito extra. Claro, por supuesto. Pero, tío, realmente nunca fue nada maligno. Solamente son culturas diferentes chocando. Y fíjate, de todo esto que... Información que nos diste, ¿cómo antes este... Pues se creía esta idea de que si no había cosecha es que había espíritus o había algo... Este... Turbio ahí. Sí, son justificaciones irracionales para un fenómeno que no se puede explicar. Exactamente. Ya que tienen, pues ahora las herramientas, pues... Ahora ya se sabe. Se justifica de manera diferente. Exactamente. Exactamente. Y cómo ha ido evolucionando esto de Halloween, ¿no? Porque antes, este... Pues era como parte de la cultura y ahora es parte solamente como un... Como juegos. O sea, sí se celebra, pero ya se hace como forma divertida. Ya no es como algo... Vamos a hacerlo para tener buena cosecha. O vamos a hacerlo para no perder. O para no morir. O para escondernos, ¿no? Y cada sector lo va abrazando de manera diferente. Sí, ya no tenemos que pelear por las cosechas en invierno. Ya es muy diferente la tradición y las tradiciones se transforman. Claro. No es la misma tradición. De hecho, cuando habíamos el episodio después del Día de los Muertos, no es lo mismo como era antes a como es ahora. Exactamente. Es muy diferente. Las cosas cambian. La cultura cambia. Y pues, ¿con qué idea te quedas? Pues, bueno, número uno, pues sí, sí cambia mi perspectiva, la verdad. Porque a lo que a mí me contaron, a lo que tú contaste, sí es como que aquí donde tiene que ver lo malo o lo diabólico o lo tétrico que a mí me decían o que me comentaban, no salgas el 31 porque el diablo va a ir por ti. Y yo, ah, toda asustada, no voy a salir el 31. Y las personas que se visten son personas que se les mete el chamuco. Así me decían a mí de niña. No sé si era la forma o los medios que mis padres era como para prohibirme a mí hacer ese tipo de celebraciones. Sin embargo, ya que le vas escarbando, en este caso, Carlos nos hizo el gran favor de informarnos esto. Te das cuenta que tú no tienes nada que ver eso con lo que a ti te dicen, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que ya nos vamos despidiendo, ¿no?, de este episodio. Y gracias, Mauricio, por acompañarnos totalmente en mis redes sociales. No, porque faltó un anuncio. Ah, sí, faltó un anuncio. Sí, faltó. Ahora, Grupo de Apoyo para Familiares y Cuidadores de Adultos Mayores. Súmate a nuestra reunión mensual el último miércoles de cada mes. Aprenderemos temas especializados. Nos ayudamos mutuamente. Crecemos juntos en nuestro espacio seguro. Únete. Estamos para ti. Búscanos como vive ahora en redes sociales. ¿Quieres disfrutar de un postre sin poner en riesgo tu salud? En Bay Free Repostería Libre, elaboramos postres libres de azúcar, libres de gluten, veganos y keto para que disfrutes tus momentos especiales sin poner en riesgo tu salud. Busca nuestros productos y se libre de disfrutar sin riesgo y sin culpa. Bonevier, visítanos en Río Fuerte, esquina Miguel Jiménez Solís 599 en Colonia Independencia. Come sin culpas, en Bonevier. Asesoría jurídica y servicios legales, divorcios, alimentos, guarda y custodia, patria potestad, convivencia. Agenda tu cita con la licenciado Ilse Peña al 686-331-6929. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos en un episodio más de su programa de Estadotología. Vamos a despedirnos. Carlos, iniciamos contigo. Bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales como fisioterapeuta Carlos Maximiliano al número 686-39-34-957. Ahí les recomendó buscarme por WhatsApp en vez de llamar porque luego no respondo. Exactamente. Carlos, digo, Mauricio, perdón. Mauricio. Mauricio también para que presuma su libro, así rapidísimo. Un poquito del conocimiento de la tanatología desde una parte humana pero también espiritual y abordando algunos temas de interés, sobre todo de dignidad humana, de esa necesidad de proceso, de caminar el proceso del duelo, de buscar ese acompañamiento a veces del que nos resistimos un poco. Entonces, que sea una perspectiva un poquito diferente a la convencional que conocemos. Exactamente. ¿Y cómo podemos contactarte, Mar? Estoy en mi Facebook como Mauricio Tanatólogo o al correo electrónico mauriciotanatologosey arroba gmail.com o igual por un WhatsApp al 686-773-7473. Ahí estoy al pendiente de los mensajes, más que de las llamadas un poquito, que a veces nos ocupamos en algunas actividades, pero sí, al pendiente. Exactamente. Y pues bueno, a mí me van a encontrar como tanatóloga, psicóloga, Ileana Aguirre Ruiz, tanto en Facebook como en Instagram y en WhatsApp al 686-395-8869. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a Casa Creala, a Manuel que está acá en los controles por hacer realidad este proyecto. Pídense mucho, un fuerte abrazo y nos vemos el próximo domingo en su programa de Saudotología. Saudotología. Chao, chao. Hasta la próxima.